Edwin Sang y quien les habla, Andor Tarkani, deseándoles una feliz tarde mis amigos, que la pasen bien, que la disfruten y tengan mucho éxito en sus apuestas. Está por cuadrar Keep on Fire, el caballo Keep on Fire, falta por entrar al aparato de partidas, el resto ya lo hicieron, alquimista, estrenando colores, alquimista, cantinero de los nonos. Doctor Junior, que viene de ganar fácil el caballo Doctor Junior, el consagrado, y señora Kirin y Keep on Fire, se dio la partida en la primera carrera del programa. Ligero retraso para Keep on Fire, que parte afuera, pero queda solo tres cuerpos de la punta. Por las partes centrales, número 4, el consagrado a liderar, pero alquimista le plantea lucha por la parte interior, y se viene en cabeza a cabeza, alquimista pegado a la baranda, el consagrado por la parte de afuera. Cuando vienen al giro del primer codo, cantinero cerca, ahora corre en el tercer lugar, se quedan bastante rezagados, el caballo señora Kirin junto con el caballo Doctor Junior, y bastante lejos queda Keep on Fire, aproximadamente a unos 13, 14 cuerpos en el último lugar. Van a la recta opuesta, alquimista dominando la carrera, el consagrado siempre al lado, el consagrado lo iguala de nuevo, tres cuerpos de ventaja sobre el caballo cantinero, el próximo ejemplar está aproximadamente a 12 cuerpos, señora Kirin, a más de 20, Doctor Junior, y en más atrás el caballo Keep on Fire, plena recta opuesta, primera carrera del programa, alquimista sigue en la lucha con el consagrado alquimista, por la parte interior, el consagrado por fuera, cantinero corre bastante cerca, puede ser enemigo al final, y el resto viene pero bien lejos, más de 20 cuerpos, los restantes ejemplares, alquimista lidera ahora con dos cuerpos de ventaja, alquimista en la delantera, el consagrado busca la garanda, corre en el segundo, pero se le viene acercando el caballo cantinero, y parece pasar al fuera, al segundo lugar, contra el caballo el consagrado, aunque esté defiendo el segundo lugar, y alquimista mantiene dos cuerpos de ventaja, alquimista en la delantera, el consagrado en el segundo, cantinero viene para el tercero, el resto lejos, cuando entraban ya a la recta final, recta de la primera carrera del programa, alquimista intentando la esprintada, pero el consagrado corre mucho por la parte interior, ahora se levanta el jinete, está alquimista dominando la carrera, insiste ahora por la parte de afuera, el caballo cantinero dominando alquimista, vuelve adentro, por la parte interior, el caballo el consagrado, el consagrado corre mucho por dentro, paseo, el consagrado, el consagrado sobre la propia rey, obtiene la victoria contra el caballo alquimista, el ejemplar cantinero arriba en el tercero, luego el caballo doctor junior, posteriormente el ejemplar señora Kiblin y el caballo keep on fire, en el último.